Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos con Resident Evil 6 o Resident Evil Pronunciarlo como más os guste Vamos a darle cañitas, yo siempre he dicho Resident Evil Desde chiquitito, así que Le diremos Resident Evil Vamos a jugar, vamos a seguir, habíamos hecho el El preludio, como el prólogo Y demás, en el vídeo anterior Tengo por aquí, ¿veis? Ahora ya lo he visto bien Como decía en el vídeo anterior, que jugué un pelín hace muchos años Pero no pude seguir Y aquí está el 8 de los 11 de 2017 Jugué de nada, ni me acuerdo Entonces, vamos a seleccionar capítulo Para quitar esa partida de ahí Vamos con... tenemos Leon, Chris, Jake y Ada Vamos a empezar con Leon, ¿no? Como lo hemos dejado ahí a medias después del preludio Vamos a darle cañita Si veis, se escucha todo bien, perfecto Así que venga, al lío chicos Leon es Kennedy A ver, mira, si va por aquí el otro Capítulo 2, ni me deja de pasar el 1, obviamente, primero Oh, tiene 5 capítulos, guay Pues vamos a la sala de visitas del campus Podría hacer vídeo el 1-1, el 1-2, el 1-3 No creo, no van a ser muy cortos Vamos a darle caña Capitulillo 1 para Leon ¿Qué es esto de pantalla? Ah, por si vas a jugar con dos personas ¿Vas a jugar normal? No tengo ni puta idea al juego ¿Leon o Elena? Boh Elena tiene pinta de waifu, ¿no? Pero vamos con el, juzgando con el giga chat de Leon Tipo de conexión Online Sin conexión, ¿no? Para que voy a querer yo jugar Con nadie Fuego amigo desactivado Munición infinita desactivado Vale Comenzar juego Propósito divertirme, ¿no? Cooperativo ponía No ir traijar, ¿eh? Por favor Bueno, vamos a ver qué tal 29 de junio de 2013 Tall Oaks Estados Unidos Ya es full lore Es el presidente, ¿no? Creo, de Estados Unidos O el secretario O alguna vaina Está infectado Loco, dispara Mr. Trump ¿Quién dispara? Elena o Leon Pero, chico Se está infectado De lo que sea No te voy a hacer ni caso Vamos Yo no sé a qué espera El gonorrea De Leoncito Me estoy acordando De la que la S Creo que era de Scott, ¿no? Leon Scott Kennedy O algo así Pero dije Leon Sacowea Mejor Yo He hecho esto ¿De qué estás hablando? Explícate, Elena Ay, que se pone a llorar Catedral de Tolox Te lo explicaré a día Agente Kennedy ¿Cómo sabes mi nombre? Ah, no se conocen aquí O nada Vale, o sea Lo del prólogo A lo mejor es como Una parte intermedia De esto Eso que vimos Esta sale en el 5, ¿no? O en el 4 No, en el 5 No, pero no salió En el 4 El presidente Ha estado muerto Qué mentirosos, ¿no? Asume tu culpa, Elena Leon Eres un Calzonazos Va a hacer un informe Ya esta tía Díganse ¿Pero qué dice? Está mintiendo todo el rato la piba Leon, por favor Sí Y que la pista la tiene ella Algo esconde, Elena ¿Tengo una pista? Sí Si me acompañas ¿Me cuentas más? Turbia esta mujer Leon siempre se junta con las peores Primero Aida Ahora Elena Que no lo sientas, tío Será un zombie ¿Qué tiene de especial esta iglesia? ¿Acaso tienes pecados que confesar? Es difícil de explicar Si no te lo cuento en la catedral Puede que no me quede Vale, ¿habrá cosas por aquí? Si no me dejan investigar No me dejan ni sacar el arma, loco Uy, lo de la salida por ahí No me mola nada En cuanto lleguemos a la catedral Me lo vas a contar todo ¿De acuerdo? Ponte serio No veo nada por aquí ¿Esta puerta? Vamos a investigar un poco, ¿no? No debería investigar Yo creo porque no va a haber nada ¡Oh! Maldito Te caíste La tía se queda fuera, eh Digo, sí Nada, por ahí ¿Esta puerta? Mejor hay que restablecerla Uy, qué lento vas, tío ¿Puede ser algún zombi? ¿O algún monstruo? ¡Eh! Las doce Ahora ha llegado la hora golfa O las siete La misa de la tarde Todos a rezar, venga A la iglesia del pueblo Tengo hambre Un piscolabis Por ahí imagino No se puede hacer nada Vamos para acá Me empeño en investigarlo y ¿Para qué? Si no puedo ni sacar el arma, ¿sabes? Otra vez A patadas Patadas ¿Lo que es la fiesta del Partido Republicano? La recepción iba a ser en este lugar Todo el mundo estaría cenando aquí ahora Vale, ahora ya pues Ah, no tengo balas, loco Ah, que saca dos pipas Por la cara Tengo munición para una Como para tener para dos Porque no me deja correr No tengo balas No puedo ni cambiar de arma ahora mismo No puedo creer que todo esto esté volviendo a pasar Es como el incidente de Raccoon Puedes hacer cartel, ¿eh, no? Que no te oigo Como para olvidar Raccoon City Quiero munición, tío ¿De qué me sirve una pistola sin balas? ¿Eh? Ostras, hay un gonorrea Puedes cargar Persiga al desconocido Si no quiero Ah ¿Por dónde tengo que ir? Por allí, ¿no? Vale Voy a meterme por todos los recovecos A ver si consigo balas Pero yo entiendo Uh, he oído algo por ahí Que me las tienen que dar ellos Si quieren que me enfrente a alguien Me tendrán que dar las balas ¿O no? A ver Coño, ya la silla Venga, fuera, hombre ¿Hay algo por ahí como para coger? No ¿Algo más por aquí? Esto para ser América Hay poca munición Por aquí Hay poca Poca bala Y poca arma Turbio esto Mejor tengo que haber investigado la otra parte Como que yo creo Eh Yo creo que tampoco va a haber nada Como que atrás Joder, que asco de sitio Munición Dame balas Dame balas, weón Oh Quizá me lo he ido por otro cuarto Oigo que hay viento siendo Ah, que es alguien este tío Pero está infectado Tiene pinta de estar mega infectado No O sea, ¿está en un virus ahí con la niebla o qué? Por eso va a salvar a la niña esa Que ha gritado Es mi hija Está sola Si no hacemos algo Vale, está claro Pero si no te calmas No podrás salvarla ¿No entiendes? Ahora sí Vamos, lo que te Pues lo encontraremos Y tú te callas Elena, ¿vale? Te aguantas Vamos a buscar a una niña Que está por ahí perdida ¿Me puedes dejar? ¿Puedo conseguir Algo? Eso tiene pinta de Oh Recoge un problema de serpinta Pero bloquear archivos Vale O sea, sí que tengo Tengo balas Tengo unas pocas ahí ¿Cómo se recarga? No No quiero sacar las dos pipas Ah, claro ¿Cómo se recarga? No tengo balas ¿Vale, gente? Aparte de las que Están cargadas el arma Oh Hostias con los sustos Juego de semi-miedo Vamos a decirle Sí, las rotas Tienen miedo ¿Quién ha apagado la luz? He sido yo Ostras Se viene fiesto ¿Hay gente aquí? ¿Qué? ¿Que llevas león en la cabeza? ¿Un foco? ¿Es una puta linterna ahora? Algo va a pasar, eh, gente Esto pinta Muy mal Oh, oh Uy ¿Quién ha tirado eso? ¿Qué te pasa, gonorrea? Vamos para aquí, anda Tenemos que encontrar Lo haremos Tú no te alejes Gracias ¡Liz! ¡Liz! Sí, sí, grita Por ahí no se pueda Por aquí ¿Subimos o qué? Eso me dice que por aquí ¿Puedo subir? Es muy lineal, ¿no? El juego realmente Como para que haya Coño, un spray ¿Este tío? Bueno ¡Oh! Joder No me veis esos sustos Bueno, mira Han conseguido un spray Ameja ¿Cómo abro el inventario? No me acuerdo Aquí Tengo mazo de hierbas, loco ¿Esto qué es? Bomba de control remoto Si voy a agarrar Me pasa las armas Vale Cuchillo y tal Una fumada Es horrible El puñetero A ver Es horrible El maldito Control Vale Si hago así ahora Si quiero volver A sacar la La pistola ¿Cómo lo hago? Tengo que volver aquí Al inventario Mover Oh, horrible No me gusta nada Una ruletilla, ¿no? Algo Ostras Algo No rea Este se va a convertir ¿Eh? Este tío La va a cagar Intensamente ¿Puedes abrir la puerta, loco? ¿Por dónde es? Por ahí Pues yo vengo A investigar esta zona Porque puedo Bueno, realmente no puedo ¿Por aquí hay algo más? No sé Hay perros también No me jodas A ver si encuentro munición O alguna cosa Mada Aquí en el suelo Márchate de la zona Pero vamos a ver Que esta gente Que está como infectada ¿Sabes? ¿Cuál va? Si no puede ni andar La niña Bueno, niña Que es más alta Que el padre ya Por la puerta, Leon Que espabilar Pum, pum Que locura, chicos Pueden ir más lentos Estos Gonorreas Yo creo que Lo mejor no es que Los lisiados Vayan delante Los heridos Yo creo que es mejor Que vayan Hola Se viene Se oyen ruidos ¿Puedo pasar? ¿Veis? Me dejan ya a mí Ah, que me han tirado Esto otra vez Dale, un patadón Un cabezazo, coño Pues yo no me alegro De que estés aquí, colega Yo creo que me vas a Me vas a liar Me vas a entorpecer Me har Que giga chat Vamos Pero bueno Elena, hija Pabila Me he gastado Todas las balas Ahí ¿Y ese tío? Claro Si no tengo balas Ahora Ah, puedo correr Ya, menos mal Oh Bo Usain ball No me van a coger Vamos Esa es la señal Para salir pitando Totalmente de acuerdo Porque hay zombis Yo creía que se habían acabado Los zombis Que solamente eran Plagas y cosas de esas ya Vamos, Elena Chica Guardando, chicos Voy a dejarlo por aquí Haciendo los vídeos cortitos No, hacemos un poco más, ¿no? Eh, mira Balas Buah Con esto no voy Si me pongo las dobles pipas ya Ni te cuento Me voy a ningún lado con esto ¿Cómo haría? Ah, vale Aquí, vale Vale Aquí voy un poco más Rápido Que ahora mejor sea la cruceta Buah El patadas ¿Quién te crees que soy yo? Jin Kasama Ah, si las puedo dar también Vale, vale, vale Con la pipa sin apuntar Ahora sí un poco mejor el El modo este De las armas Es que antes lo iba No estaba habilitado la La crucetilla Para hacer los cambios Viene zombi Pum, patadón Combo Uno Dos Ven aquí, Elena Pum Quien quiera que lo haya respirado Se habrá contagiado Eso implica Sí, pero Esta tía me habla y está Vamos a tomar por el culo Todo esto me da muy mala espina Puedo sacarle a la linterna Está oscura es todo Balas, balas Se ve muy mal, eh Si no hay balas por el suelo Yo creo no va a haber Vamos para abajo O a donde sea esto ¿Dónde estamos? Un anfiteatro Ah, no Es una aula májana Que recuerdos De mis tiempos universitarios Cuando había brotes zombis Mientras dabas clase Si hago así, corre mucho Ah, no Tiro botellas Maravilloso La ha despertado No quería molestar El típico que no duerme Y que se queda algo en clase sobando ¿Vienes por ahí? ¿Puedo tirarme? Le pego un patadón, eh Que era broma Eso, dispara tú, Elena Que a mí me da la risa Me pego con el cuchito, eh Con orrea Lo que juego Me lo veis Ni una Patada ¡Bum! ¡Dios! Esto está roto ¡Eh! Hay otro tío, eh No le veo ¡Eh! Ah, es que te ha pelado esto la cabeza ¡Ah, no! Espérate Toma ya Eso está roto, eh El patadas Se ha caído y me ha baiteado el tío Vamos por aquí Hay como puntos de habilidad, he visto Muy bien, hay unos puntillos Esto se parece mucho a la otra parte ¿Puedo saltar? Iban a hacer el festival típico Estadounidense Con los gorros y los diplomas Pero todo ha salido mal ¡Pum! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Ay, me ayuda esta, tía! Eso es mi vida Pero bueno, Leon Hay que espabilar Ese tío seguro que se mueve ¡Vamos! La build de patadas, eh, chicos Ah, me he curado ya No entiendo lo de la vida Me había bajado y parece que se ha recargado Bueno, ya voy teniendo balas Coño, ya Yo que sí Vamos, build de tanque ¿Y esto? ¿Por qué no la puedo coger? La hierba A lo mejor es que llevo El inventario petado ¿Cómo voy al inventario? Aquí Vale, va Va full, eh Voy a hacer Combinar Almacenar ¿Dónde? Voy a almacenar A lo mejor tenemos algún tipo de inventario por ahí Ah, no, me pone ahora una ¡Ahí va! Que me la he tomado Sin querer Me va a pasar mucho con los controles ¿Listo? Vale, control remoto Bueno Tengo dos Vale ¿Y lo de las hierbas? Armas Tal Si le doy aquí A lo mejor me la pasa Ah, me la manda ahí Vale Para usarla yo Ok Vale Es como para usarla rápidamente Es que tiene unas fumadas esto Históricas ¿Voy a usar de hierbas sin quererlo? O sea Ir contándolas La primera ha sido esta Buah Salgo con un tirito este, tío Espérame Tú me estás vacilando, ¿no? Te he pegado un tiro ¿De verdad? Me he tropezado con él Como se levante ahora después Voy a pegarle un tiro Le reviento, eh Me reviento la cabeza Me pregunto si habrá supervivientes Pues no lo oyes, león No pasa, están muertos ¡Oh! ¡Oh! De locos El RKO ¡Eh! ¡Mira, mira! ¡Oh! Patada giratoria Cien puntitos De habilidad Me han dado ¿Dónde se guarda esto, chicos? Que llevamos Media horita Muy rica ¿Me voy a pasar un punto de guardado arriba? ¿Algo? ¿Y lo dejo? ¿Lo dejamos por aquí o qué? Ah, es que estamos bajando Eh, cuidado, eh Va Aquí te cabe algo ¡Ahí va! ¿Eh? Patadón ¡Bum! ¡Qué locura! ¿Cómo lo voy a pasar? Una granadita Incendiaria De cuánta puntitos De habilidad Vale, hay algo aquí Granada Munición Ok Ahora sí Ahora lo estoy disfrutando Juego full acción, eh O sea Otra cosa no Una Vale Eso, Elena Ah, le he roto media cabeza Estoy corriendo por él Ahí va ¿Eh? Vaya mierdón Me ha cogido Si le he estampado ¿Qué hay otro aquí o qué? Me van a morder de veces No os hacéis A la idea 50 puntos de habilidad Bueno, veremos luego Que compramos con esto ¿Puedo guardarlo? ¿Alguna manera? ¿Después de esto se guarda? ¿O qué? Punto de control Vale, me imagino que aquí Id a la puerta de seguridad Es la salida del campus Me imagino que aquí Se queda guardado Lo dejamos por aquí, gente Llevamos media horita de vídeo Bueno, no está mal Me está molando De momento Es entretenido, digamos Gracias por verme A poner el vídeo con un like Un saludo Y hasta la próxima Chao